Hola amigo, te quiero invitar a suscribirte en este canal, el canal histórico del Festival de Viña del Mar. Te lo dice Popo Fica. Hoy estaba ahí, yo cuando de repente apareció un tipo, me quedó mirando y me dijo, yo tengo lo que usted necesita. Viagra, dije yo. No, me dijo, yo tengo la tarjeta Master Plop. ¿Quiere? La tarjeta Master Plop. Esta tarjeta es muy importante, porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Dije yo, me acordé que nosotros somos tan consumistas, a veces compramos cada cuestión que nos necesitamos. Yo un día fui a un supermercado, a estos mega mercados, compré una máquina para cortar el pasto, yo vivo en un departamento, ahí la tengo en balada. Estaba en oferta, sí. Entonces me acordé y le dije, no, la verdad es que no. Me dijo, las oportunidades se dan solamente una vez en la vida, y el destino quiso que nos encontráramos, y esta tarjeta le va a cambiar su vida, porque usted la necesita, yo la necesito, todos la necesitamos. ¡Llévela ahora ya! Me acordé la máquina para cortar el pasto, no. Usted es que soy mala onda, me dijo, todos me han comprado la tarjeta, ¿por qué vos no la queréis ya? Me dijo, yo me gano unos pesitos con esto. En realidad dije yo, ¿por qué voy a cortar la lista de trabajo? Incríeme la tarjeta. Le dije, me incríe la tarjeta, agarré la tarjeta, me fui para la casa, la guardé. Al mes, queridos amigos, al mes, me llegó una deuda por un seguro que estaba inserto en la tarjeta y que yo no sabía. ¡Un seguro por si me perdía en Alaska! ¡Cállate! En Alaska, yo dije, debe haber un horror, se equivocaron. Fui a las oficinas centrales de Masterplot a tratar de arreglar el problema. Mira, el seguro eran 600 pesos. Pero yo dije, voy a arreglar esta cuestión porque a lo mejor se equivocaron. Llegué allá, me atendió una señorita, le dije, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, caballero. Señorita, le dije, mire, yo vengo por la tarjeta Masterplot. No sé, me dijo, no sé, no, no sé. No, le dije, lo que pasa es que yo me inscribí en la tarjeta Masterplot y me están cobrando un seguro que yo no tomé. No sé, me dijo, no sé, no, no sé, no. Señorita, le dije yo, ¿quién me podría solucionar este problema? No sé, me dijo, no sé, no, no sé, no sé. Me dio rabia, me dijo, bueno, ¿y qué juega hace usted aquí? No sé, me dijo, no sé, no sé, no sé. Ah, yo dije, estoy perdiendo el tiempo aquí, dije, no. Me fui, pues. Así que le dije, señorita, ¿dónde está la salida? No sé, me dijo, no sé. Mira, la verdad que busqué la salida, me fui y le dije, no le di importancia, mire, eran 600 pesos. Yo dije, no van a molestar más, ¿para qué voy a bajar esta cuestión? Y al mes siguiente, queridos amigos, me llegó otra deuda por otro seguro, por si me pisaba un canguro. Yo dije, me están guayando. Volví a alegar. Me atendió la misma señorita. Me quedó mirando y me dijo, ay, que es complicado usted, gallero. Yo caché al tiro y dije, aquí no va a haber solución. En realidad eran 600 pesos por seguro, 1.200 pesos. No era una cochina. Yo dije, ¿sabes qué, señorita? Mire, yo quiero que usted en este instante me borre de la tarjeta Master Club. No la necesito. ¿Ningún problema, caballero? Me dijo, me da su ruta, le di el ruta. Yo me dijo, ya, usted no había ningún problema de eliminarlo del sistema, pero tiene que pagar la deuda. ¿Qué deuda? La deuda de la tarjeta Master Club. Pero si yo no la he ocupado, señorita. A no sea que aparece una deuda de dos seguros impagos. Uno por si se perdía en Alaska, el otro por si lo pisaba un canguro. Usted debe 1.200 pesos. Oiga, pague, ¿para qué se hace problema? 1.200 pesos de cuestiones que yo no había tomado porque iba. Mire, era una porquería de plata, pero yo con esa soberbia que tiene uno, dije, ¿por qué voy a pagar esta cosa? Y yo no me dio esto seguro. No, yo no voy a pagar nada, le dije. Oiga, me dijo, se va a meter en problemas. Demándame, le dije, demándate. Contrátate a un abogado. Mira, en puro llegar a mi casa, te voy a gastar cinco lucas. Así que, demándame, po. Y ¿sabes qué más? Hay que ir a tener la tarjeta y meterla por donde nunca llega el sol. Le tiene la guaya, ¿ver qué? Choro, choro, choro. Y me fui, porque iba a pagar 1.200 pesos. A mí me han cagado con más plata. Pero dije, ¿qué? No, no, no. Y no es cheque. Me fui, pasó el tiempo. Y un día le tuve que hacer un cheque a la nana que tenía que ir a comprar a la feria. Le hice un cheque por 600.000 pesos. No, en mi casa se come verdura, po. Se come, se come verdura, po. Y me llama de la feria y me dice, la nana me dice, yo lo estoy llamando porque el caballero de las papas dice que no le va a aceptar el cheque porque usted está en dicón. Rosita, le dije, yo creo que no es bueno que usted me anda haciendo este tipo de bromas. Está bien que cuando no esté mi señora nosotros vamos a ir viendo, pero no se me va a hacer para la moto. No, me dijo si es verdad. Incluso me tomaron la bolsa en custodia. Ah, es grave, dije yo. Voy inmediatamente para allá. Fui al garage, saqué el Porsche que lo tenía comiendo pasto atrás. Lo enseñé y partí para allá, po. Llegué allá, me bajé. Fui para allá, mire el dueño, el boliche, era un guatón chico, poca cosa. Y lo que iba mirándole y dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, yo no te voy a aceptar, te sé que por qué estoy en dicón. Yo le dije, ¿tú sabes quién soy yo? Me miró así y me dijo, no. Y yo le dije, por weón te voy a dejar metido, porque yo soy así. Después le dije, ¿sabes qué? Más mejor te voy a decir quién soy yo. Yo soy un prestigioso rizólogo comediante titulado en la universidad de Harvard. Conocido en este país como humorista. Que cuando existía glamour internacional en la televisión chilena, yo estuve sentado en programas estelares al lado de Alain Delon, Omar Sharif, Salma Hayes, franconero, culo inglesa, el puma. ¡Ese huevo soy yo! Sí, me dijo, pero está en dicón, ¿por qué? Yo le dije, ¿tú tienes algún documento que acredite, magna falacia? No, a mí cuando me da, me da, ¿ah? Sí, pues me dijo, aquí tengo un fa. Un fa. Yo dije, este weón es músico. Y saca un papel piñiñanto que hacía años que no veía esta cuestión yo. Y yo decía, me lo muestra, me dice, nombre, Daniel Figueroa, nació en Purén, hijo, Oriundo Purén. Deuda impaga de seguro, tarjeta Mateplop. Deuda, seis mil quinientos pesos. Era mil doscientos, ya íbamos en seis mil quinientos. Y abajo decía, cliente peligroso. Yo dije, esto es estafa. Legal, pero estafa. Llamé inmediatamente a mi abogado. Que mi abogado es buen abogado, pero es como esas estatuas vivientes que se paran en los paseos peatonales. Hay que tirarle una moneda para que se mueva. Bueno, si no hay moneda, no se mueve. Así que lo llamé. Aló, Carlitos Leiton. Oye, Carlitos, ¿cuándo me pasó esto? Y lo llamé. Ustedes que, mira, yo me inscribí en la tarjeta Mateplop y me empezaron a cobrar unos seguros que yo nunca tomé. Y resulta que me empecé a cobrar estos seguros y yo no los pagué porque podía pagar algo que yo no tomé. Entonces, yo no pagué ni una cuestión. Y resulta que ahora para escondicón, para escondicón con una deuda de seis mil quinientos pesos, mi papel es manchado. Yo que nunca le debía un peso a nadie. Esto no puede ser. ¡Basta! Me dijo, ¡basta! Esto no puede ser, me dijo. Estos gallos los vamos a llevar a los tribunales. ¡Basta de esta gente que abusa del pueblo quitándole su platita, que con tanto esfuerzo se la ganan! No, aquí hay que dar una lección moral y estos gallos los vamos a llevar a los tribunales. Ahí vamos a dar la pelea para que todo el mundo sepa. Así que vente para la oficina, tráeme quinientas lucas para hacerte el escrito y cuando termine el juicio me pagáis las otras quinientas lucas restantes y ni cagándole pagáis los seis mil quinientos pesos, ¿tú crees? Miren, ¿saben lo que hice? Fui a pagar las seis lucas y media, porque yo dije, no, en una de esas no vaya a ser cosa que me pise un canguro, y uno nunca sabe en este país. ¡Gracias!